Voy a dar mi opinión sobre la carta y cómo viene el debate que para la situación actual, en términos de una declaración, no de una carta en términos de una declaración, no de una carta ¿cómo está escrita esta declaración? que en realidad tiene todo el tema de carta abierta, una reflexión, etc. una reflexión muy profunda porque hay un trabajo hecho en relación a los escritos de Rafecas y a la defensa que se hace respecto de la argumentación y el estilo que él tiene en términos de su fallo hay una fuerte argumentación desde el lado de cómo debe funcionar lo jurídico me parece que hay que darle entidad a esto en este momento y hay un grado de amplitud muy grande en la salida, no me refiero a lo de carta abierta en general en términos de cómo enfrentar esta situación para ayudar a una declaración que intenta fundamentalmente crear condiciones condicionar en lo jurídico, avanzar sobre la justicia yo creo que mi posición es conservar el carácter de la declaración tal cual como está escrita no introducir más temas en la declaración, es una declaración que ya de por sí tiene una longitud esa es mi posición en cuanto al tema de la justicia independiente yo creo que hay que dejar la palabra independiente en términos de que justamente son los que están haciendo esta otra intervención esto es, la solicitada es del grupo que salió en la nación justamente ese grupo que quiere amordazar la posibilidad de la existencia de la justicia independiente nosotros no tenemos que renunciar a esa idea cuando Néstor Kirchner subió al gobierno fue el presidente que colocó justamente una de sus reformas fundamentales fue establecer una corte que no le fuera adicta este tema es un tema nuestro, no lo vamos a abandonar el menemismo armó una corte adicta y ahora esta gente intenta presionar creo que este es el centro el centro del debate es el intento de hacer cualquier cosa con la justicia y la reivindicación de un fallo que implica una reivindicación de un fallo que implica que es reivindicada en términos de que puede haber en términos jurídicos una tradición que tienda a una investigación correcta que tienda a unos argumentos correctos entonces yo, a mi me parece que tal como está este es el sentido de esta intervención habrá otras en las que podremos meter temas temas que tienen que ver con cómo funciona un sistema que inevitablemente implica una lógica en que la división de poderes tiene una dinámica que implica la necesidad de transformar constitucionalmente en algún momento como se dice, hacia un constitucionalismo social y crear otro nivel de reformas en la justicia pero en términos de lo filosófico por lo que hay, con este ataque me parece que en los términos en que está hecha esta declaración está bien y que hay que dejar la cuestión de la palabra independiente a mi me parece fundamental yo propongo mi propuesta y no es un intento de que reflexionemos respecto a esta declaración y tratemos de creo que es una declaración muy pensada que está muy balanceada y que la temática que ubica es una temática central que intenta defender el discurso de un jurista o de una justicia porque no es el único que uno puede ver como desde otro lado es tratar de empujar afuera sin ningún tipo de argumentación y acá está la argumentación y hay que el tema del fallo tiene que ser un elemento central por eso también por la por la el correo nuestro hemos difundido 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 el fallo entonces esta es la la colocación del tema en este momento en donde el arco y desde el lugar en que hay que defender está embestida contra contra los jueces independientes del poder económico que hoy está fusionado con el poder político e intentando avanzar sobre esta sobre sobre los jueces como Rafe y Cas tratar de generar se ha generado un poderoso movimiento de defensa de 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 Rafe y de la argumentación jurídica y de la investigación jurídica y de evitar que se quiera hacer cualquier cosa frente a la justicia este es el elemento central que me parece que hay que tener en cuenta hoy esa es mi mi opinión respecto de esto tal vez ahí hay un un lugar de la pero yo creo que está claro cuando dice la declaración cualquier este donde se lió este dice cualquier encubrimiento porque hay un juicio por un encubrimiento pero es en otra causa yo creo que está está claro que es cualquier encubrimiento en esta causa se puede hacer alguna cosa y pero también se puede dejar así porque el sentido el sentido de la de la frase está está clara pero también se podría aclarar eso pero el el tono de la carta yo no le incorporaría este reflexiones sobre perdón el tono de la declaración porque digamos tengamos en cuenta que estamos discutiendo un pronunciamiento frente a un hecho determinado y creo que hay que mantenerlo en la en esta en este discurso esa es mi mi mirada veo complicación y que descontextualizaría y desbalancearía la carta meter meter en la declaración meter otras otras cuestiones después voy a porque yo quería justamente hacer la intervención después de esto para referirme a otros temas en la misma dirección ¿no? creo que esta reflexión desde el lugar de la carta abierta aporta un movimiento más general que tiene un sentido y que tiene un tipo de definiciones en relación a este tema y que el balance interno es correcto esta es mi mi impresión bravo aplausos de la carta abierta